¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol de Melilla! ¡Gol de rival! ¡Alecini! ¡Gol! 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 ¡Gol de Melilla! Melilla 5 ¡Cataluña 2! El Campeonato de Secciones Territoriales absoluta y juvenil se celebra en Santero de Mierda la inauguración de la Real Federación Española de Fútbol Hemos competido, el problema es que también ellos han tenido las tres primeras las han metido dentro, eso también temer más ir detrás del marcador con uno de los mejores equipos del torneo claro, al final eso resta mucho y cuando el equipo contrario encima físicamente es superior a nosotros pues claro vas por detrás del marcador quieres ir un poco pero cuando vas llegas a destiempo porque el marcador ya te lo exige ir así y entonces al final se escapa el partido pues porque ellos las tres primeras la tienen y nosotros tenemos que ir todo el partido detrás de ellos a remolque 9 de la mañana continuará la fase de grupos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!